El titular de Zagarpa, Enrique Martínez y Martínez, al poner los trabajos en marcha del Programa Nacional de Agrologística, señaló que el punto a tratar y trabajar por parte de México será la logística para empezar a despegar todo lo relacionado a la producción del campo. Es para México y para el gobierno un punto estratégico en lo que viene, hemos podido constatar los avances que se han tenido, pero también los requerimientos de una economía globalizada en donde cada vez se requiere de puntos adicionales, de aportes adicionales para tener una posición de competitividad mejor en el contexto mundial. Como ustedes saben, hace unos días, el lunes, estuvieron aquí los secretarios de Agricultura de Estados Unidos, Tom Bilsack y de Canadá, Jerry Ritz, y tuvimos la oportunidad de conversar largo sobre el destino que le espera la Norteamérica. Y sin duda, sin duda, el punto en donde hay una coincidencia total es que el futuro es la logística. Tenemos que avanzar después de 20 años de tratado de libre comercio, en donde prácticamente está comercialmente liberadas todos los productos, en el caso agrícola y pecuario son algunos pequeños núcleos que quedan, que no hacen figura en el contexto global. 20 años han pasado después de ponerse en marcha el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, y donde nuestro país tendrá que trabajar arduamente en tener las condiciones iguales que los países que integran este Tratado de Libre Comercio, si es que quiere despagar, así lo señaló el titular de Zagarpa, Enrique Martínez y Martínez, en los trabajos que se llevan para poner a efecto nada menos que este gran y ambicioso programa. Con imágenes de Iván Reyes, Alfredo Cocolexi, de Frente y con la Verdad.